Oración poderosa para dominar y hacer que vuelva de inmediato tu ser amado. Gloria a ti, Arcángel Anahel, bendición de Dios, ser superior de belleza sin límite, que depositas y engrandeces el amor en los humanos corazones. Escucha mi llanto, consuela mi tristeza, provocada por la ausencia de mi ser amado, que ha roto mi corazón en pedazos y trae de vuelta a mi amor, glorioso Arcángel Rosado. Procúrame tus dones, no me dejes seguir en el abandono, con este sufrimiento tan profundo que abate mi alma. Sin mi amor me siento perdido, solo, desesperado, sin fuerzas. Te ruego que vuelvas a llenar su corazón de sentimientos dulces y cálidos hacia mí, que recobre la pasión que antes disfrutamos tanto, que nos abra las puertas del entendimiento mutuo y que podamos rehacer nuestras vidas, juntos de nuevo, más enamorados que nunca. Querido Arcángel Anahel, tú puedes hacerlo, tu poder no tiene límite. Tráeme de vuelta a... Menciona su nombre, porque yo lo amo, porque yo lo necesito y añoro, porque yo lo quiero en mi vida y junto a mí. Ángeles de los buenos recuerdos, que nos proporcionáis los más bellos y emotivos momentos de nuestra vida, reviviendo en nuestras mentes, los momentos más hermosos y felices, volad junto a mi amado, merciona su nombre y despertad en él el recuerdo de mi persona, preciosos y divinos ángeles, susurrarle mi nombre al oído, como una brisa suave de verano, alegrar su corazón con mi recuerdo y despertar en él la pasión que por mí siente y que ahora en la distancia duerme. Que nuestros mejores momentos juntos pasen por su mente, los más dulces, los más hermosos, los más pasionales, los más amorosos, no permitáis que la distancia nos lleve hacia el olvido. Sed vosotros quienes avivéis el fuego que agranda los sentimientos y desborda la pasión, sed vosotros los que nos proporcionéis la victoria de nuestros sentimientos ante esta dura prueba que nos mantiene separados y haced que con ella nuestro amor se fortalezca. Sustiles ángeles de los buenos recuerdos, llevad mi presencia, llevad mi presencia a la mente de mi amado y recordadle que en la mía, él está siempre presente, que mi corazón late por él y para él, porque es el único dueño de mi corazón. Gracias queridos ángeles, velad por nosotros y por nuestro amor, porque hemos nacido el uno para el otro y juntos hemos de permanecer en la cercanía y en la distancia. Amén. Repite esta oración y los rezos por 21 días consecutivos, encendiendo una vela rosa y dejándola hasta que se consuma. Recuerda darle like al video, suscribirte y pasarte por el canal para más oraciones. Muchas gracias por tu visita. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.